Fría es la noche de tu ausencia No hay calor sin tu presencia Y hoy te extraño mucho más Mientras mi cigarro Se consume en humazón Y muere mi nombre Porque lo callaste tú ¿Dónde fuiste amada? ¿Qué es lo que hiciste de mi amor? Crucificaste con tu olvido Mi dolor Y sin una palabra Sin una despedida Dejaste mi camino Para seguir Tu vida Y de la noche triste en que te fuiste No recuerdo en mi amargura Si la lluvia O mi llanto Me nublaban tu figura Solo sé Que te marchaste Y desde entonces es invierno Y el recuerdo Y el recuerdo es un calvario Y en la cruz de tu partida Va muriéndose mi vida Sin tu amor Y el recuerdo es un calvario Y en la cruz de tu partida Va muriéndose mi vida Sin tu amor ¿Dónde fuiste amada? ¿Qué es lo que hiciste de mi amor? Crucificaste con tu olvido Mi dolor Y sin una palabra Sin una despedida Dejaste mi camino Para seguir Tu vida Y de la noche triste en que te fuiste No recuerdo en mi amargura Si la lluvia O mi llanto Me nublaban tu figura Solo sé Que te marchaste Y desde entonces es invierno Y el recuerdo es un calvario Y en la cruz de tu partida Va muriéndose mi vida Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Y el recuerdo es un calvario Y en la cruz de tu partida Va muriéndose mi vida Sin tu amor Y en la cruz de tu partida Sin tu amor Y en la cruz de tu partida